Número 2 Número 2 Hemos atendido a tres personas por electrocución, la más grave tenía quemaduras de tercer grado en las manos, en la cara de segundo grado del 10% y quemadura inhalatoria y ha sido trasladada al Hospital de la Paz. Y los otros dos pacientes de carácter leve, con quemaduras en la cara, de menor consideración y también han sido trasladados al Hospital de la Paz.